Como una película de suspense con final más o menos feliz. Así definen los expertos un año de lo más movido en los mercados. El Oscar a quién se lo damos? Se lo damos a los factores políticos. Guerra comercial y guerra tecnológica Donald Trump, Brexit, una Europa sin rumbo y una España que lleva años sin tomar ninguna decisión. Y eso explica parte del sabor agridulce en la bolsa española. El IBEX ha remontado, pero menos que otros índices europeos. La incertidumbre política, recuerdan los analistas, no se lleva bien con el dinero. Y los bancos, pesos pesados en el parque, no han despegado en un entorno de tipos de interés bajos y de crecimiento débil. Hay una sensación de que la economía ha tocado fondo, y esto es positivo desde el punto de vista de los inversores. Tendremos que fijarnos en lo que hacen los beneficios empresariales. Y por supuesto, si los bancos centrales siguen apoyando y siguen introduciendo, inyectando liquidez, el mercado se debería comportar de manera positiva. El año acabó con un nombre propio, Aramco, la petrolera saudí protagonista de la mayor salida a bolsa de la historia. Su valor en los mercados es mayor a todo lo que genera la economía española en un año.